El cielo resucitó, enciendo la muerte en la cruz, nuestras esperanzas de Él, Él es nuestro salvador. Atrás que todo el temor, la duda y la poca fe, matamos ya la realidad, un reto de amor. Los testigos de la resurrección, que eres a mí, que es la bendecida y esperada. Los testigos de la resurrección, que eres a mí, que el Espíritu los mueve para amar. Los testigos de la resurrección, que eres a mí, que el Espíritu los mueve para amar. Señor de Colón, haremos presión de tu paz. En cada texto de amor, María María estará. Los testigos de la resurrección, que eres a mí, que el Espíritu los mueve para amar. Los testigos de la resurrección, que eres a mí, que el Espíritu los mueve para amar. Señor de Colón, haremos presión de los humores. Los testigos de la resurrección, que eres a mí, que el Espíritu los mueve para amar. Señor de Colón, haremos presión de tu Angeles. En cada estado, siempre te quiero. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días